Entérate de las noticias más importantes de la región en este resumen informativo. Recientemente se conoció que alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos y esto podría desencadenar un posible paro armado en el país a manos del Clan del Golfo. Debido a que la mañana de este jueves 5 de mayo, el periódico El Tiempo reveló que integrantes del grupo ilegal estarían amenazando a transportadores y comerciantes del Bajo Cauca Antioqueño y algunos municipios de Córdoba y Sucre. Asimismo, se ha reportado que en Puerto Valdivia, Antioquia, un grupo de hombres armados inmovilizó una tractomula en la carretera Medellín-Costa Caribe y en San Onofre, Sucre, otro grupo obligó a 43 personas a bajarse del bus para incendiarlo. Valledupar vive su propio conflicto social, el cual involucra a estudiantes y administrativos de la Universidad Popular del Cesar. Y es que este miércoles, cientos de estudiantes se citaron en la sede Sabanas para definir si continuaban con el paro o retornaban a las clases. En medio de discusiones, la mayoría decidió continuar en paro. El problema es que este nuevo paro reaparece el fantasma de la cancelación de semestre, lo que significaría un dolor de cabeza y desgaste para miles de estudiantes. ¿La UPC tiene salvación o está condenada al fracaso? Y por último, te contamos que en pleno Festival Vallenato, uno de los hijos de Jorge Oñate terminó envuelto en una polémica tras, al parecer, tener conflicto con la policía. En entrevista exclusiva con el pilón, el huracán habló de este incidente y afirmó que eso sucedió por ser una persona noble. A pesar del tenso momento, aseguró que el impase quedó resuelto y estableció acuerdos de amistad con la Policía Nacional. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video.